El DJ Alex Gómez es el anfitrión de la semana, reveló secretos de su vida que nos dejaron con la boca abierta, literal. Veamos la nota. En esta oportunidad nos le metimos al rancho al DJ Alex Gómez, el encargado de prender la fiesta cada fin de semana en las discotecas y eventos de Tuluá. Un pelado carismático, social y con una sonrisa de oreja a oreja que lo caracteriza. El anfitrión de la semana nos enseñó su casa y como lo sospechamos desde un principio, su habitación parece plena discoteca de la zona rosa de Tuluá. Uy, es juicio. Bienvenidos. Limpia. ¿Por qué vinieron ustedes? No mentira, no. ¿Cómo funciona eso? Esa luz la tengo porque... La parranda. Normalmente cuando ensayo aquí en la casa pues organizo, pongo dos de estas y pongo un láser de agua por acá, coloco la cabina, sino que como ha estado haciendo tanto calor, entonces estoy ensayando en la sala, pero entonces esto es rítmico. Yo apago la luz y aquí me encierro. Este es el cuarto de producción de Alex Gómez. El DJ le tira duro a las barras porque dice que los hombres barrigones ya no pegan. Pero empecemos por el principio. ¿Cómo empezó a ser DJ? Mi papá tenía una discoteca, yo vivía con él, tenía más o menos unos 12 años, creo que tenía yo en ese entonces. Y un día tal pues el DJ que le colocaba la música a mi papá no fue a la discoteca, el desgraciado, se pueden creer. Y mi papá era como las 11 de la noche y embalado con la música por ningún lado el DJ. Entonces yo tenía idea de cómo se manejaba el equipo. Y en ese tiempo no era como ahora que pues está la música en computador. Entonces si usted quiere escuchar una canción, simplemente la escribe. Digamos, queremos escuchar agua que va a caer. Y de una nos va a aparecer la canción. De una nos aparece la canción. En ese tiempo mi papá tenía una pared, más o menos con unos 500 CDs y la música era con CDs y dos DVDs. Duro. Bastante. Y verdad, yo coloqué la música hace día. Yo me acordaba de las canciones buenas porque pues como yo vivía en la misma discoteca. ¿Era muy romero usted? No, bueno, si siempre, pues yo soy caiseo, yo soy primo, yo tengo el sabor. Alex le ayudaba a su padre en la discoteca desde los 14 años. Y a veces le parecía injusto trabajar un 24 de diciembre, mientras los chicos de su edad hacían cosas diferentes. Sin embargo, hoy agradece a él por todo lo que le enseñó, puesto que ha repartido volantes, lavado motos e incluso sacrificado cerdos. Me he dado en la Jeta, sí, con el mundo. Me has estrellado. Me he estrellado de caras, me he estrellado de tipo de lo que así. Sí, sí he pasado por muchas cosas difíciles en la vida. He tenido errores muchísimos. Más que todo por la confianza, muchas veces la confianza, como el dicho dice, la confianza mató el gato. Me ha pasado que he sido muy confiado con amistades, con conocidos y me andaba en la cabeza. Uno hasta me robó algo grande que me atrasó, por así decirlo, como en mi proceso de superación. El DJ no es solo rumba, le gusta superarse a diario y considera que un día sin aprendizaje es un día perdido. El joven empírico perdió un cuarto y tres sextos. El estudio nunca fue su fuerte, por eso siempre prefirió trabajar. Considera que el que no arriesga un huevo no se gana la gallina y por ende se considera diferente. Todo el mundo pensamos diferente, pienso que tenemos pensamientos únicos y que cada persona nació para algo en especial. Que muchas veces hay personas que se conforman y no descubren para qué nacieron y mueren en la conformación, se quedan ahí estancadas. En qué me creo muy diferente, que soy una persona muy sincera, todo lo que pienso lo digo, todo, absolutamente todo lo que pienso lo digo. No me da miedo hablarle a nadie, nunca lo he hecho. Cuando estuve en el ejército... Bueno, sí, yo quiero que me abonde y me cuente esa experiencia en el ejército. ¿Cuál es mi jugo? Este es mío. Sí, este, este. Cuéntame esa experiencia en el ejército. Bueno. Con todo ese temperamento, esa personalidad, ¿cómo hacía para encajar allá? ¿Cómo hice para encajar en el ejército? Simplemente en el ejército, si usted hace lo que tiene que hacer y en un trabajo y en cualquier parte no tienen por qué decirle nada. Si yo fui al ejército, yo sabía lo que tenía que hacer, cumplir órdenes. Si me ponen a barrer, pues barra. Confesó para el ente de Zona Rosa que el golpe más duro de su vida fue la muerte de su hermana hace 10 años y que aún no lo ha podido superar. Su recuerdo sigue latente. Para este 2019 tiene solo una idea en la cabeza. Yo dije que el 2018 era mi último año, pobre. Así que tengo muchas cosas para este 2019. Como dice, me estoy preparando para la guerra. Cada día me preparo más. Tengo muchos proyectos en mente. La verdad no me gusta hablar de los proyectos porque si uno habla, las cosas no suceden. Me gusta que suceda. Y ya. Sorpresas, eso sí. CNC trae la posibilidad de vernos de cerca. Este fue el DJ Alex Gómez, un excelente anfitrión de la semana. Gracias.